Aquí está la flor de Michoacán. Bien, nos hemos reunido esta noche en el Teatro Jorge Negrete para una nueva función, pero una función muy especial porque está dedicada a una gran persona, a un gran mexicano, a un gran patriota, a un gran marino que ha recorrido muchos mares y que ha puesto el nombre de México muy en alto y que ya ha cumplido con todas las misiones encomendadas por la superioridad. Y esta noche hemos querido rendirle un homenaje como él lo merece porque además de ser un gran militar, es un gran ser humano y un gran amigo. Un grande amigo. Es un amigo, diríamos, entre comillas, y de una manera muy positiva, es un amigo farandulero, porque toda la farándula lo ama y lo quiere. Un aplauso para el capitán Celestino Gallegos. Y en ese estaban las cosas más importantes, porque él trabajó en el Pentágono con todos los militares de todo el mundo y ahí se reunía. Y las decisiones que tomaban para México, él las tomaba. Y conoció todos los barcos más importantes, incluyendo la flota de los Estados Unidos que tiene 500 metros de largo, 900 mil de desplazamiento, 230, 200 aviones cargados con bombas nucleares, 6.030 marinos ahí listos para recibir orden, pero su trabajo no terminó ahí. Él estuvo comisionado en muchos puestos muy importantes, muchos muy importantes. Y así fue como lo seleccionaron pasar al máximo representante de México allá en el Pentágono, que no es gran, es algo muy difícil de llegar ahí. Déjame tocar algo ahí. Y fue diplomático por recomendaciones del secretario de Marina, el presidente López Portillo. Él trabajó con un alto cargo allá en la Embajada de México en Washington, en la agregaduría naval. Y son tantas cosas más, a ver si Raúl, tú recuerdas de todas esas misiones del capitán. De las cosas más bellas que leí en su currículo de Yanira, es que fue un hombre digno, recto, que nunca se peleó con nadie, que nunca le hizo daño a nadie, siempre fue muy recto. Y cuando estás en el Pentágono con un cuerpo diplomático, todos ellos son diplomáticos, se trata con una cortesía maravillosa. Ahí no hay problemas de ninguna especie, todo se soluciona porque tiene un puesto de diplomático y va a algún lado y las puertas abiertas, y va a otro lado y las puertas abiertas. No había, había problemas de ninguna especie. Y eso fue su vida de Celestino. El capitán Celestino gozó de verdad, en serio, como ningún marino de México lo ha hecho. Nuestro reconocimiento dice así. La Agencia Periodística Internacional Especializada a Pie y los diarios digitales Aplausos, La Verdad y Éxito rinde homenaje al capitán Celestino Gallegos Montalvo Por su brillante y recta trayectoria dentro de las filas de la Armada de México habiendo cumplido con el deber patrio encomendado de todas las misiones asignadas por la superioridad resaltando una de ellas como diplomático naval en la Embajada de México en Washington en el Teatro Jorge Negrete a los 24 días del mes de junio de 2013 México DF firma director Raúl Yañez ¿Entrega Raúl? Felicidades, Capri Respectable público, muy bueno, noches ¿Cómo es reconfortante la presencia de ustedes en esta ocasión que me distinguen con un reconocimiento aquí en este escenario de artistas que no se parece a los campos de batalla de nosotros los militares pero por alguna idea que tuvieron aquí el señor Raúl Yañez su esposa la vellanida y alguien más pues llegaron a la conclusión de que merecía yo este reconocimiento lo cual les agradezco mucho y repito un escenario de artistas no tiene mucha semejanza con un campo de batalla de los militares y yo nomás les digo que si Diosito en lugar de hacerme guapo me hubiera hecho inteligente yo también sería artista ¡Aplausos! Bueno, gusto por sus aplausos muy agradecido y de aquí para allá pues no distingo las caras de las amistades pero usted que por ahí están mis madrinas Alma Rosa Rodríguez e Isabel Urbina que me acaban de amadrinar ahora que cumplí mis primeros 83 años y los demás amigos a todos un saludo muy afectuoso y muy respetuoso que pasen muy buenas noches y gracias por su presencia ¡Aplausos!